...de Misiones de Nueva Generación, Hugo Chávez, ubicado en la parroquia Sucre de Caracas. Un hospital tipo 3 que cuenta con todos los servicios de asistencia médica preventiva y curativa, con los más altos estándares de calidad para garantizar el acceso directo a la salud de forma gratuita para todo el pueblo de Venezuela. Vemos allí entonces el presidente saludando a los vecinos y vecinas de la parroquia Sucre, que se han dado cita acá en las afueras del hospital de Misiones de Nueva Generación, Hugo Chávez. Le han dado un recibimiento caluroso en el contexto de lo que ha sido esta importante gestión para la salud del pueblo venezolano. Una garantía de los derechos fundamentales que la revolución bolivariana, el gobierno bolivariano ha impulsado primero con el comandante eterno Hugo Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro. Vemos entonces allí lo que ha sido este emotivo, efusivo, recibimiento lleno de amor, de calor patrio, de calor de pueblo, que recibe el presidente de la República, Nicolás Maduro. Como nos reiteramos desde la parroquia Sucre de Caracas, se comparten allí entonces todo lo que son estos momentos donde el pueblo heroico también que ha resistido todo lo que han sido las ilegales sanciones del occidente global, hoy también está en la calle siempre con su firmeza, con su dignidad, acompañado por el presidente Nicolás Maduro, que ha garantizado el sistema público de salud nacional, el derecho también a la alimentación, el derecho a la educación gratuita y de calidad, son los derechos fundamentales que hoy se ponen de manifiesto y que Venezuela puede levantar las banderas de la inclusión social. Comparte también con los niños que le dan ese recibimiento aquí en las afueras del Hospital de Misiones de Nueva Generación Hugo Chávez, en la parroquia Sucre, específicamente acá en la Populosa Catia. Se trata entonces de una gestión que impulsa el estado de bienestar social del pueblo con la visión del sistema de misiones y grandes misiones, la inclusión social que se ha fortalecido a través del gobierno bolivariano como nunca antes en la historia de la República. Continúa este recibimiento acá en Catia, en la parroquia Sucre, al presidente de la República, Nicolás Maduro. También debemos contextualizar que la gestión que se va a desarrollar acá en el Hospital de Misiones de Nueva Generación Hugo Chávez va a incluir a esas nuevas misiones que ha puesto en marcha el presidente de la República, Nicolás Maduro, como la gran misión Venezuela Mujer, un organismo articulador de las políticas y programas sociales que van a impactar la vida de la mujer venezolana de forma positiva. Ya se han atendido a cerca de 7 millones de mujeres en los vértices y muy especialmente acá en este Hospital de Misiones de Nueva Generación Hugo Chávez, lo que ha sido el vértice de salud y vida de la mujer. Comienza así esta agenda de trabajo del presidente Nicolás Maduro en esta inauguración del Hospital de Misiones de Nueva Generación Hugo Chávez en el contexto de una agenda de trabajo que se desarrolla a esta hora y que va también a incluir todo lo que son estas políticas sociales del sistema de misiones de nueva generación. Nos referimos también a la misión Venezuela Joven, a la gran misión Abuelas y Abuelas de la Patria, la gran misión Igualdad y Justicia Social Hugo Chávez, así como la gran misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. Sigue saludando al presidente de la República, a los vecinos y vecinas de la parroquia Sucre, en el contexto también del tiempo que se viene desarrollando, está lloviendo, pero la lluvia no ha parado y así tampoco han parado las demostraciones de amor, de cariño al presidente Nicolás Maduro. Saluda también al personal médico que estará al frente del Hospital de Misiones de Nueva Generación Hugo Chávez y vienen conversando acerca de lo que ha sido este importante logro, que es donde se rompen las amarras de las ilegales sanciones del Occidente Global, que atentó contra el bienestar del pueblo. Saluda también a los trabajadores del sector farmacia, que va a estar aquí, una farmacia gratuita, que va a permitir ese desarrollo de las políticas públicas de atención a la población. A cada sanción, una solución, ha dicho el presidente Nicolás Maduro, quien ha estado al frente de esta gran batalla por el bienestar del pueblo. Continúa este recorrido también del presidente Maduro acá. Les referimos que el Hospital de Misiones de Nueva Generación Hugo Chávez es una infraestructura moderna, novedosa, con amplias capacidades. Fue construida por el gobierno bolivariano acá en la zona de Cate, entre la séptima avenida y calle Colombia. Son unas obras que iniciaron en febrero del año 2024 y que hoy abren sus puertas para entonces darle al pueblo mayor calidad de vida. Se cuentan con seis quirófanos, cuatro son de surejía, uno de fertilidad y uno de caumatología. Asimismo, se cuenta con servicios de imaginología, tomógrafos, rayos X, odontológicos y rayos X generales, cosonogramas. 53 consultorios se han dispuesto en ocho pisos de este hospital. Buenas noches, pues, a toda la comunidad de la parroquia Sucre de Katia y del 23 de enero, por aquí 23 de enero, por allá Katia. Venimos a inaugurar una obra monumental. Con la pre-migración había sido imposible venir a inaugurarla. Llegué lloviendo, saludando a la gente. No sé cómo se enteran que yo venía, pero eso está full allá, la gente mojada por la lluvia. Y me bajé a saludar a toda la gente que estaba allí. Me tuve que poner esta chaqueta porque aquí pegó un frío tremendo. Venga para acá, doctor, porque se pone por allá. Doctor Leonardo, doctora Morela, Silita. Vamos a priorizar lo que es la salud. Cada vez más. Haciendo muchísimo con lo que va ingresando, que ya son más. Estamos, precisamente, procediendo a inaugurar este moderno y nuevo hospital de paquete para todo el pueblo del oeste de Caracas. El hospital de las misiones sociales Hugo Chávez Frías. Con todos los servicios, ocho pisos amplios, modernos, con los equipos de primera generación mundial a nivel de la salud. Y quise venir. Hoy viernes ya. Es viernes. Y aquí, a pesar que es una noche lluviosa, aquí estamos. Doctora Magali Gutiérrez, adelante. Bueno, este es un hospital de nueva generación de Hugo Chávez, de las misiones socialistas. Cuenta solamente este piso con cuatro quirófanos, presidente. Cuatro quirófanos totalmente dotados. De lo más último, en la tecnología, no solamente de equipamiento médico, sino de la norma sanitaria. ¿Por qué? Porque cada piso y cada quirófano tiene su lavado. Y eso va a reducir los riesgos de infecciones. El piso ocho es el piso, precisamente, de unidad quirúrgica con catorce quirófanos, área prequirúrgica, área posquirúrgica. Ah, doctor Leonardo, este joven médico venezolano, director de este nuevo moderno hospital que estamos inaugurando hoy, 26 de julio, en horas de la noche. Viernes bendito, por favor. Bueno, el objetivo de estos quirófanos es hacer operaciones, cirugías de complejidad, como son las hernias, operaciones como fracturas, resolver las operaciones de emergencia. Aquí tenemos al doctor traumatólogo, que por lo menos una fractura que llegue de emergencia y amerita una cirugía de emergencia. Tenemos el quirófano, tenemos toda la inmobiliaria. Tenemos los doctores totalmente capacitados para dar respuesta inmediata a ese paciente que llega, un apendicitis. Aparte de eso, bueno, el objetivo es atender esa, como tenemos una población en la parroquia Sucre, es prácticamente más de medio millón de personas. Grande, es una zona grande de la ciudad, porque está todo el oeste. Todo el 23 de enero aquí. Todos los días se generan emergencias y que esto ayudaría a la red primaria de hospitales a darle como salida a ese... Y con máxima calidad, además. Tenemos toda la disposición de atender a esos pacientes que no llegan y que al tener una resolución inmediata, vamos a mejorar la calidad de vida del paciente, porque eso debe ir a un hospital que quede más lejos, la resolución quirúrgica va a ser inmediata, el tiempo de recuperación va a ser mucho menor y ese paciente posiblemente, si es una cirugía sin complicaciones, pueda salir en 48, 72 horas y eso es un beneficio para el paciente, para la población y para la persona que dice... Siempre es un beneficio la atención inmediata. En segundo lugar, la atención de calidad con los mejores equipos, porque eso beneficia el postoperatorio para su recuperación y volver a la vida normal. Doctora Magaly Gutiérrez, estamos en este hospital. ¿Por qué se llama Hospital de las Misiones de Nueva Generación? Bueno, dentro de los ocho pisos está el área quirúrgica, como lo podemos ver, donde hay cada tipo de quirófanos para especialidades médicas diversas, para resolver las emergencias y para resolver las electivas, pero también hay un piso que está dedicado a la mujer, con una unidad para la mujer. En esa unidad de la mujer hay mamógrafos, desintómetros, hay equipos médicos de última tecnología para atender a la mujer. Hay un piso único y exclusivamente, presidente, para la unidad de fertilidad de la mujer. Ya vimos hace rato, hace tempranas horas, una unidad de fertilidad en el Hospital Clínico Universitario y esta sería la segunda unidad de fertilidad. Estamos en el piso ocho. El piso ocho es la parte quirúrgica, con cuatro quirófanos de primera generación, ¿verdad? ¿Qué dice la doctora Morela? Autoridad única de salud, adelante. Así es, presidente. En este piso ocho contamos con cuatro quirófanos. En estos cuatro quirófanos, como muy bien hizo mención el doctor Leonardo Gutiérrez, contamos con un personal de salud altamente calificado, nuestros médicos cirujanos venezolanos, que van a brindar esa atención oportuna de emergencia y también de cirugías electivas, con los planes quirúrgicos de aquellos pacientes que evaluamos en el territorio. Aquí también se brindarán esas atenciones de cirugías electivas, donde se operarán pacientes de leve, moderada y también altas complejidades. Tenemos el personal calificado, nuestros médicos anestesiólogos, nuestros médicos cirujanos. ¿Hacia allá qué tenemos? Allá hay un área de recepción de los médicos de descanso. Ya esta es la zona para los médicos que tengan sus condiciones y en el momento que se presenta una actividad están ahí. Sí, una mesa también de médicos para discutir los casos. Piso 8, estamos hablando. Ahora vamos al piso 7. El servicio de caumatología con un quirófano. La unidad de cuidados intensivos, de cuidados intermedios, hospitalización y sala de cura. ¿Correcto? Inclusive, presidente, son cuatro quirófanos acá. Está el quirófano de la unidad de la mujer, está el quirófano de caumatología. Son seis quirófanos dispuestos para la atención del pueblo en este nuevo hospital de nueva generación, con áreas de recuperación, con áreas de preanestesia, con todo lo que realmente debe tener un área que... Vamos entonces, piso 7. Ocho pisos, totalmente modernos, de paquete, que deben ser cuidados con una política especial de mantenimiento. En el mantenimiento está el secreto, para que no haya deterioro, para que haya reparación a tiempo real, para que nada se dañe y podamos preservar esta tecnología en manos de los mejores médicos y las mejores médicas del mundo. Correcto. Entonces, ahora nos montamos en el ascensor y procedemos a bajar al piso 7 en este moderno hospital de las misiones de nueva generación Hugo Chávez, en el epicentro del oeste de Caracas, entre Catia y 23 de enero. Continuamos. Veíamos allí entonces las imágenes cuando el presidente Nicolás Maduro ha dejado inaugurado el hospital de misiones de nueva generación Hugo Chávez, ubicado en la parroquia Sucre de Caracas, un centro de salud con atención gratuita y de calidad, con las más altas tecnologías y las exigencias de los estándares internacionales para atender la salud del pueblo, en la garantía de los derechos fundamentales, se ha inaugurado también la unidad de cuidados intensivos, de cuidados intermedios, de hospitalización, también las salas de cura, así como también la unidad de caumatología para atender a los pacientes que sufren quemaduras, importantes servicios de alta envergadura, que se ponen al servicio del pueblo venezolano, con una inversión social importante, además con el gran esfuerzo de también ir derrotando las ilegales sanciones del occidente global, y poner la salud al servicio del pueblo venezolano con gratuidad y calidad. Ha recorrido el presidente Nicolás Maduro, lo que han sido también los quirófanos que se han puesto al servicio del pueblo venezolano, lo apreciamos también en las pantallas venezolanas de televisión. Estamos, piso 7, 7, de piso en piso, 8 pisos totalmente equipados con los mejores médicos, médicas, enfermeras, con la mejor atención del mundo, en este hospital de misiones de nueva generación que lleva el nombre de nuestro comandante Hugo Chávez. Vamos a ver este servicio. Doctora, doctor, adelante. Este servicio está compuesto por una recepción y una sala de espera para los familiares. Y digo sala de espera para los familiares porque esta es una zona restringida, que solamente tendrá acceso al personal médico calificado para tratar a nuestros pacientes. Este es un pasillo largo, son espacios amplios, bonitos, modernos, con el mejor equipamiento. ¿Y qué servicios presta el piso 7? Aquí está el doctor Rafael Escalante, quien es el jefe de esta unidad de caumatología. Ese Escalante viene de dónde, ese apellido. De Los Andes, presidente. Somos primos, porque mi abuela se llamaba Adelina Acevedo Escalante. De Los Andes, de Rubio, presidente. De Rubio mío, mi abuela Adelina. Es así, mi abuelo también. Para que tú veas. Mi abuelo fue fundador de la Guardia Nacional. Somos primos. Cuéntame y cuéntale a toda Venezuela, este viernes tan bonito, viernes, es viernes, y estamos trabajando porque este hospital había que entregarlo ya. Estaba listo y habría que abrir las puertas para que el pueblo del oeste de la ciudad de Caracas, todo, tuviera su servicio, doctor. Señor presidente, gracias primero por esta área actualizada, innovadora, de caumatología que trata sobre los pacientes quemados. Estos pacientes que catastróficamente sufren un hecho violento, una quemadura eléctrica, química o de fuego directo, en el cual sufren grandes lesiones que no solamente comprometen áreas específicas, sino que también afectan desde el punto de vista emocional, metabólicamente, alteran todo lo que es el trastorno, todo el sistema del paciente, y pues llevan hasta la muerte. Son lesiones que se dan en un gran número, son un problema de salud pública en el cual afectan y que hay pocas áreas para atención a estos pacientes. Tú estudiaste y te especializaste ¿dónde? En el hospital de Lídice. En el Lídice, un hospital de gran calidad en la formación de los médicos venezolanos. Aquí está la hospitalización, área restringida. Sí, presidente, aquí tenemos, en esta área que es el área ideal, tenemos no solamente un área de atención primaria, sino también tenemos el área de hospitalización, el área de terapia intensiva y un área de quirófano. Aquí tienes la terapia intensiva, correcto. Correcto, entonces el paciente aquí va a recibir todos los cuidados, no solamente la atención primaria, sino la atención especializada. El paciente que tenga condiciones catastróficas y sea considerado un gran quemado, pasa al área a manos de terapia intensiva, en conjunto directo con el personal de cirugía plástica, el equipo multidisciplinario de enfermería. No solamente el paciente es atendido desde el punto de vista metabólico, sino también atendido por el personal de psiquiatría, psicología, un equipo multidisciplinario recibe en el mismo área. Tenemos área para tomar rayos X, todos sus exámenes, que en la misma institución tenemos y contamos con la monitorización de todos los patrones de estos pacientes. Y una vez que el paciente sea estabilizado y tenga algún tipo de secuela, aquí tenemos en el área también un quirófano, en donde está equipado con todas las consideraciones especiales para poder tratar las secuelas que tenga cualquier paciente y después sea reincorporado a la sociedad, que es lo que mayormente interesa y más importa, que el paciente no solamente se recupere, sino que también sea de la mejor manera insertado a la sociedad. Las profesiones vinculadas a la salud son de las profesiones más humanas que existen. Pues se trata de ayudar al ser humano en el momento que más lo necesita. En el momento que más lo necesita es cuando tiene una afección y sobre todo cuando tiene peligro su vida, o sufre grandes dolores, o sufre daños. En ese momento es que uno agradece y dice, y no olvida jamás a sus doctores, y no olvida a la gente que lo apoyó. Y eso engrandece. Por eso la ética del médico, de la médica, tiene que ser la ética del doctor José Gregorio Hernández. Es casi la vocación de médico o de enfermera o enfermero, es casi una vocación santa. Casi llega a eso, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces adelante. Mujeres y niños adelante. Celita, por favor. Caminando, mira, aquí tenemos un equipo de básquet, mira. De hospital. Ven acá, Anciani. Mira Anciani aquí. Mira, Ángel Ramírez, Anciani y Maduro, mira. Una foto aquí, una foto de altura. Ah, Nahuara, ¿cuánto mides tú? 1'92", presidente. ¿Y tú? 1'95", presidente. Yo me di 1'93. ¿Cómo me veo al lado de él? Igual. Entonces estoy creciendo otra vez. Bueno, seguimos aquí, muchachas. Muchachos, vamos al área de hospitalización. Que es como toda esta área que le habíamos comentado, es el área restringida, para evitar la circulación de bacterias. Y fíjense que está particularmente a la temperatura del aire acondicionado como la de un quirófano. Debe estar a 14 grados. Un área especial. No, aquí van a estar hospitalizados los pacientes ya. Estas ocho camas van a tener las consideraciones adecuadas para ser los pacientes monitorizados. Y de hecho, lo que dice la ministra es concerniente a que, de hecho, los pacientes van a recibir la visita a su familia, lo del área externa. No va a haber contaminación cruzada, así que el paciente cuando está quemado está muy vulnerable. Y no solamente con un propósito de que no se contamine, sino de que también tenga el efecto psicológico positivo, de que pueda recibir a sus familiares y pueda el paciente, desde el hecho de también estando aquí adentro, comunicarse con enfermería si tiene alguna molestia y como la enfermera, pues, va a... Aquí, entonces establecen la visita, ¿verdad? Por esta vía se ven y hablan. Y, presidente, por aquí... Contesta ya, contesta. ¿Aló? ¿Aló? Correcto. Se habla, se escucha. Está bien. Se comunica con enfermería y prende la luz de atención para que enfermería aquí afuera sepa que ahí uno de los pacientes tiene alguna afección, tiene alguna molestia individual, contesta desde el teléfono del área de enfermería y acude especialmente al área. Todo está bien pensado, pues. Mi saludo por allá. Contaminación cruzada y podamos tener la mejor atención en otro país. Ah, mira, aquí tiene su bombillo verde de identificación. De verdad, este hospital está bello. Y cada área tiene su baño. Hay que cuidarlo. Cada área de aislamiento tiene su propio baño. Si nosotros construimos una cultura del mantenimiento en todas las áreas de la vida, desde la casa hasta el trabajo, hasta los espacios públicos, Venezuela cada vez va a ser más bella. El mantenimiento, el cuidado, cuidar las cosas, sobre todo lo público, porque lo público es de todos. Y esto es salud pública, que es un derecho constitucional. Salud gratuita y salud de calidad. Con la más alta tecnología del mundo, porque cuando yo voy para China, yo no voy de turista. Yo voy a meter el ojo. Mira este equipo, tráetelo. Este equipo, este equipo, este equipo. ¿Cómo nos vamos a traer un vuelo directo? Póngale, pim, pum, pa. Y vencemos las sanciones, el bloqueo, los dejamos atrás. Vamos entonces para allá afuera, porque voy a hacer un pase. Estamos hoy viernes. Allá abajo había vecinos, vecinas de la zona, niñas, niños, atendiendo, atendiéndolos, caminando, en la calle la gente, un viernes, atentos, que se escucha, que se dice que viene Maduro, que va a entregar este hospital moderno. Y bueno, aparece, aparece, aparece en los vecinos, aparece en las vecinas. Me da una gran alegría, porque este hospital, precisamente, lo que estábamos explicando, este hospital, este hospital, el piso 8, que ya visitamos, es el piso donde están los 14 quirófanos, de primer nivel. El piso 7 es la unidad para quemados y quemadas, que la llaman caumatología, con todo lo que acabamos de mostrar de primer nivel mundial. El piso 6 es la unidad de cuidados intensivos pediátricos y neonatales, con 22 incubadoras, las más modernas que hoy por hoy hay en Venezuela. Aquí, para niños y niñas. El piso 5 es el servicio de hospitalización en general, para atender a todo paciente, a todo público. El piso 4 es el servicio de medicina física y rehabilitación, unidad de terapia del dolor. Doctor Leonardo Gutiérrez, ¿qué me cuenta del piso 4? Director del hospital. Bueno, en el piso 4 vamos a atender a todos aquellos pacientes que tengan alguna discapacidad física, motora, psicológica. Y donde aquellos pacientes que sobre todo tienen alteraciones osteomioarticular, los adultos mayores que pueden tener una artrosis, que no toleren mucho dolor o que tomen muchos medicamentos crónicos, ibuprofeno, diclofená. Entonces, hay una terapia alternativa para calmar ese tipo de dolor. Mi hermana es experta en medicina del dolor. Y bueno, hay tantos avances dentro de la medicina natural, dentro de terapia alternativa. Que son muy, pero muy efectivas. Nosotros estamos graduando a decenas de centenares de profesionales de la terapia. Así que Venezuela ya tiene una escuela en la terapia. Piso 4. El piso 3 es la unidad de fertilidad de baja y alta complejidad. El piso 2 está dedicado exclusivamente a la gran misión Venezuela Mujer. Para ti, mujer, para ti. El piso 2, unidad de atención integral a la mujer, ginecología, mamografía, oftalmología. Y así estamos montando decenas de unidades integrales de atención a la mujer. Medicina femenina. Igualmente, el piso 1 es para ti. La gran misión abuelo y abuela. Aquí tienes tu piso número 1. Especializado, aquí dicen adulto mayor. Adulto mayor o abuelo o abuela. Y me gusta más el concepto de abuelo y abuela. Piso 1, la unidad de atención integral al adulto mayor y el servicio de enfermedades crónicas no transmisibles y que llaman enfermedades, suena feo, degenerativas con la edad. Y la planta baja, por donde llegamos y a donde vamos ahora, para saludar a nuestro pueblo y dejar abierto y entregado este hospital, está el área de emergencia, rayos X, bancos y la farmacia. Para que usted se vaya de aquí con su medicina. Así que voy a hacer un pase. Un pase porque estamos entregando obras de salud que tenía pendiente por la perinigración, pero que no se podían retardar más. Y vamos a hacer un pase al Junquito. Nos vamos por aquí, mira. Plaza Catia, Telecuba, El Amparo, Boquerón, donde vivía Silita. Y para arriba, el Junquito, kilómetro 23, para entregar de paquete el Centro de Diagnóstico Integral Agustín Codazzi. Adelante, almiranta. Buenas noches, mi comandante en jefe. Saludos desde aquí del Junquito, del sector Cruz Carrillo, kilómetro 23. Aquí hay bastante frío, nos estamos congelando, pero aquí estamos contentos, contentos nuestro pueblo. Y en nombre de nuestro pueblo, ese agradecimiento por la rehabilitación integral a este Centro de Diagnóstico Integral, este CDI Agustín Codazzi, que vamos a reinaugurar equipado al 100%. Aquí me acompaña el Viceministro de Salud, el Viceministro Jesús Brito, y el director de este Centro Integral. Por favor, Viceministro, doctor. Bueno, le damos apertura nuevamente, aquí en el Junquito, al Centro de Diagnóstico Integral, donde están todos los espacios recuperados, esta es la parte de emergencia, y seguimos hacia lo interno, donde están todas las especialidades, equipado al 100% con equipamiento nuevo. Tenemos los consultorios de emergencia, de recepción de nuestros pacientes para diagnosticarlos y darle la salud integral como se merece todo nuestro pueblo. Aquí entramos a la sala de hospitalización, aquí en la sala de hospitalización, bueno, equipados, son 5 camas con todo el equipamiento necesario. Yo quisiera que nuestro Viceministro, pues, nos hablara de todo ese equipamiento que se hizo en este Centro de Diagnóstico Integral de Paquete. Buenas noches, Chávez Vida, señor presidente. Bueno, como dijo la miranda en jefe, son 5 camas de diferentes posiciones, un monitor multiparámetro y un carro de paro para tener toda la población de aquí del Junquito. Muchas gracias por todo este apoyo que le ha dado el pueblo venezolano, que Dios siempre lo bendiga, seguimos trabajando en conjunto. También hay que agradecer a las dos lideresas, como la miranda en jefe Carmen Meléndez, y a nuestra ministra, doctora Magdalena Gutiérrez, por seguir apoyándonos y seguir guiándonos en todos los caminos en lo que es el sistema de salud. Bueno, y tenemos a nuestro director de este centro. Aquí también tenemos médicos cubanos que nos acompañan en diferentes especialidades. Doctor, por favor, explícale al presidente todos los trabajos que se hicieron aquí. Y aquí está nuestra coordinadora cubana, también todos los integrantes de este CDI, que es un trabajo armonioso en conjunto. Y le queremos agradecer a la misión cubana por estar aquí con nosotros, acompañándonos siempre desde que nació Barrio Adentro. Hola, presidente. Un saludo. Acá nos encontramos en el kilómetro 23. Se han restaurado todas las áreas del CDI Agustín Codazzi, en conjunto con el apoyo de la almiranta y junto también con la doctora Magali Gutiérrez. Acá nos encontramos dentro de lo que es la terapia. Contamos con tres camas operativas, monitor multiparámetros. Contamos también con un ventilador artificial, el cual nos sirve de apoyo en el momento que trasladamos los pacientes que salen del quirófano hacia esta área. Bueno, seguimos mostrándole, mi comandante, aquí vamos hacia el quirófano. Este CDI tiene quirófano. También nos acompaña la directora del Hospital del Junquito, porque ya con estos regalos que usted está haciendo, que no había podido por su peregrinar, como lo dijo, aquí en Caracas, estamos felices. Porque con esos regalos en los 457 años de Caracas, usted hoy le ha dedicado esos regalos, ese hospital allá en Ciudad Caribe, el hospital donde está ahorita, que lleva por nombre Hugo Chávez. Y aquí, pues, en estos centros diagnósticos integrales que usted está entregando, el Junquito también va a tener el CDI del kilómetro 10, ya también al 100%, y que le va a dar, pues, al Junquito, que estos centros diagnósticos integrales, pues, atiendan a nuestro pueblo del Junquito, para nosotros después intervenir el hospital del Junquito. Aquí tenemos a la directora del hospital, para que salude al presidente, ya nos vamos para allá, para el hospitalito del Junquito. Buenas noches, presidente, un saludo revolucionario. Aquí estamos en compañía de nuestro almirante en jefe, Carmen Meléndez, y del director Azniel. En conjunto siempre estamos trabajando hospital y CDI, esperando, bueno, la pronto recuperación de nuestro hospital, pronto lo vamos a tener así. Y aquí estamos trabajando en conjunto, ya operativo, la sala de operación, para iniciar el proceso quirúrgico que ya está listo. Solo lo que falta es, el lunes mismo empezamos todo. Tienen un plan de recuperación de operaciones pendientes en el plan quirúrgico nacional, y que aquí, en este CDI, se va a comenzar ese plan quirúrgico de aquí del Junquito. Adelante, mi comandante. Un aplauso desde aquí, desde el nuevo hospital, el nuevo hospital, aquí lo tenemos, vamos a ver, vengan para que podamos mostrar la belleza, porque no solamente es moderno, poderoso, sino que es el nuevo hospital de las grandes misiones. Aquí vendrán, mira, ahí está la gente afuera todavía. Siéntese por aquí, vengan por acá, vamos a atenderlos. Aquí llegará usted, y aquí lo recibiré, Silita. ¿Ah? Vamos a tomarnos esta foto, Silita. Silita tiene frío, porque aquí está haciendo frío, allá afuera está lloviendo. Aquí estamos, pues. El moderno, monumental y hermoso hospital de nueva generación de grandes misiones, grandes misiones, Hugo Chávez, en el epicentro del oeste de Caracas. Yo conozco muy bien esta zona. Si usted se va por aquí, llega al barrio Las Piñas. Si se va por aquí, llega al 23 de enero. Si se va por aquí, llega a los Flores de Catia, donde yo conocí a Silita. Si se va por allá, se va para Lamparo, Pro Patria, Casalta. En el epicentro del oeste de Caracas, haciendo muchísimo con poco. Y mientras más nos recuperemos, más haremos con calidad. El que pone el corazón en lo que hace, es capaz de hacer milagros. Bueno, Dios con nosotros. Aquí está, pues. Hoy entregamos 28 obras, incluyendo hospitales, 28 obras de salud. Gracias a las Bricomiles, gracias a la clase obrera, y gracias a este personal hermoso de salud. Vamos a tomar una foto para el Instagram, para el Facebook. Pero le dan like, ¿ok? 28 obras, suena, 28, 28 obras. Es viernes, el cuerpo lo sabe, y seguimos trabajando. Gracias. 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 Culmina esta jornada de trabajo del presidente Nicolás Maduro, en la inauguración de esta moderna y novedosa infraestructura, con amplias capacidades, fue construida por el gobierno bolivariano en la zona de Catia. Lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, es el epicentro de esta hacer poco, hacer mucho con poco, como lo ha puesto el presidente. Dice, el que pone el corazón en lo que hace, es capaz de hacer milagros, Dios está con nosotros. Se han entregado 28 obras en estas últimas horas, referente al Sistema Público Nacional de Salud. Hoy abre sus puertas a la población, el moderno Hospital de Misiones de Nueva Generación, Hugo Chávez, donde estarán entonces al servicio del pueblo 14 quirófanos, así como una unidad de caumatología con cirugía plástica, para atender a pacientes que hayan sufrido quemaduras graves, con protocolos de alta exigencia para su recuperación. Se cuenta además con servicios de imagenología, tomógrafos, también rayos X odontológicos, ecosonogramas, 53 consultorios dispuestos en ocho pisos de este Hospital de Misiones de Nueva Generación. Hugo Chávez ha sido recibido además por el pueblo de la parroquia Sucre, así como también del 23 de enero, quienes se dieron cita en las afueras del Hospital de Misiones de Nueva Generación. Hugo Chávez para recibir al presidente Nicolás Maduro, en lo que ha sido también este importante encuentro. Allí vemos entonces al presidente saludando al pueblo, a los vecinos, a mujeres y hombres que bajo la lluvia, también lo han esperado en esta jornada de trabajo, donde se da inicio entonces a la gestión de salud del sistema público nacional, con gratuidad y calidad, con los más altos estándares de modernidad para atender a la población. Y lo decíamos, son 89 camas en todo el hospital, 38 de hospitalización general, también 15 para caumatología, y es parte entonces de lo que deja inaugurado al presidente Nicolás Maduro como parte de estas 28 obras que ha entregado en el día de hoy. Hospital de Misiones de Nueva Generación, Hugo Chávez, en la parroquia Sucre. Parte de la información, con ella devolvemos el contacto. Adelante. Hospital de Misiones de Nueva Generación, Hugo Chávez.